Muchos de los fans de One Piece han expresado su disgusto para con la Kumo no Mi que consumió en su momento Don Quixote errosinante. La mayoría pensó que se trataba de un poder muy poco útil a la hora de pelear, y que de poco le sirvió en el desarrollo de la historia. Sin embargo, hoy os traigo una aplicación de su fruta, la Naginagi no Mi, que podría ser espeluznante y fatal para quien la sufra. Si el vídeo te gusta recuerda dejar un buen like, comentar y suscribirte al canal activando la campanita. Comencemos. La Naginagi no Mi es una paramecia que convierte a su consumidor en un hombre silencio, lo cual le permite eliminar cualquier tipo de sonido en unas barreras que él crea, similares a las Run de Trafagar Law. A simple vista los silencios que Rosinante puede crear parecen inofensivos y no tener utilidad más allá de su aplicación para el espionaje y misiones en las que tenga que pasar desapercibido. Sin embargo, dejadme deciros que puede que una exposición prolongada al silencio creado por la Naginagi no Mi sea muy pero que muy peligroso. Para pensar en esto me baso en la suposición de que Rosinante crea una barrera de sonido de este tipo por un tiempo prolongado y en ciertos estudios realizados en la vida real. En Estados Unidos, unos laboratorios crearon una cámara anecoica o cámara anecoide, una sala diseñada para absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman. Es decir, una habitación en la que existe un completo silencio, similar a lo que Rosinante podría hacer en sus barreras con la Naginagi no Mi. La cámara anecoica creada en Minnesota, Estados Unidos, absorbe el 99,9% de los sonidos, y esto lo creáis o no es algo muy peligroso para el ser humano. Nadie ha logrado permanecer más de 45 minutos en una de estas cámaras. La razón es que cuando se elimina completamente el sonido que percibimos los humanos, nuestro cuerpo hace todo lo posible por localizar fuentes de sonido, lo que nos convierte a nosotros mismos en generadores de sonido con tal de sobrevivir. Pero esto no es para nada sano. Las personas que han pasado varios minutos dentro de estas cámaras anecoicas comienzan a escuchar exageradamente los sonidos de su respiración, los latidos de su corazón y hasta de sus tripas. Esto puede llevar a la mente del ser humano a perder el control mental e incluso sufrir locura. Es por ello que el máximo tiempo que una persona ha logrado permanecer en una de estas cámaras es 45 minutos, ya que podría volverse completamente loca y sufrir daños mentales irreversibles. Si creemos en que Don Quixote Rosi Nante podría hacer algo así con la Naginagi no Mi, forzando a una persona a permanecer en su zona de silencio, veremos con otros ojos esta Kumonomi, y pensaremos que la Naginagi no Mi puede ser realmente espeluznante. Bueno Nakamas, espero que este vídeo se haya parecido realmente interesante, ya que he combinado estudios de la vida real con el mundo de One Piece, y nada, si así ha sido espero que dejéis un buen like y os suscribáis al canal para ver más vídeos, comentad que os ha parecido este y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.